Hoy, ya que estás aquí, decidí hablarte, confesarte cosas que ayer sentí Cuando te vi dentro de mí, sentí el corazón latiendo por ti No depende de mí, es más fuerte que yo, tal vez amor el corazón Siente que muero, por tu amor muero, siento mis sueños por ti En secreto, siente que muero, por tu amor muero Y ahora que te tengo aquí, te confieso lo que siento por ti Mi corazón hoy tiene frío, no tiene amigos, solo sé de ti Jamás pensé sentirme así, me siento lejos pero aquí Tan solo pensarte amor mío, algo me lleva directo hacia ti Y ahora que yo me siento así, te siento lejos pero mío Te siento mío, cuando hay frío Me despierto suspirando por ti, no depende de mí, es más fuerte que yo Tal vez amor el corazón Siente que muero, por tu amor muero Y siento mis sueños por ti En secreto, siente que muero, por tu amor muero Y ahora que te tengo aquí, te confieso lo que siento por ti Siento que me muero, que por ti me muero Que sin ti me muero, que no quiero que te vaya lejos porque muero Siento que me muero, que por ti me muero Que sin ti me muero, que no quiero que te vaya lejos porque muero Hoy, ya que estás aquí Decidí hablarte Confesarte cosas que ayer sentí Cuando te vi Dentro de mí Sentí el corazón latiendo por ti No depende de mí Es más fuerte que yo Tal vez amore el corazón Siente que muero Por tu amor muero Y siento mis sueños por ti Es secreto Siente que muero Por tu amor muero Y ahora que te tengo aquí Te confieso lo que siento por ti Y ahora que te tengo aquí Te confieso lo que siento por ti Por tu amor muero Por tu amor muero Te confieso Por tu amor muero Por tu amor muero Gracias por ver el video